Música 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 Hombre Eh? Diñepajón que tal? Que hace chaval? ¿Qué? ¿Nos vamos de fiesta? Venga, vale Venga ¿Puedes entrarle para acá? Venga, por ejemplo ya Venga, vamos a explorar, venga ¿Qué pasa? Tiene el trabajo Nada, tiene que tomar algo Venga ¡Hombre, ñoño! ¿Qué pasa? Bien ¿Cómo estamos? Muy bien ¿Qué? ¿Nos tomamos algo? Vamos a tomar algo, con gusto y alegría ¿Pero vamos? Vámonos DJ Pascual, ole flamenco, ole, ole Lo que me gusta Esa gitana Sus lindos ojos Tu bella cara Tu pelo negro Me roba el alma Lo que me gusta Esa gitana Tus lindos ojos Tu bella cara Tus pelos negro Me roba el alma Ay, si me la tú, ay, si me la tú Yo no tengo lo que quiero Ay, si me la tú, ay, si me la tú Que me lo diga Ay, si me la tú, ay, si me la tú Me arrolla mis ojos Ay, si me la tú, ay, si me la tú Que me da la vida Ay, si me la tú, ay, si me la tú No tengo yo que me lo Ay, si me la tú, ay, si me la tú Que me que te despido Ay, si me la tú, ay, si me la tú Te amo que el bebé Ay, si me la tú, ay, si me la tú No tengo lo que Música Lo que me gusta, esa gitana, sus lindos ojos, su bella cara, sus pelos negro, me roba el alma Ay, si me das tú, ay, si me das tú, todo lo que quiero Ay, si me das tú, ay, si me das tú, este melodía Ay, si me das tú, ay, si me das tú, me arroba mis ojos Ay, si me das tú, ay, si me das tú, por mi amor Ay, si me das tú, ay, si me das tú, me arroba mis ojos Oro siñera, mi canacera Oro siñera, mi canacera Oro siñera, mi canacera Oro siñera, mi canacera